MIRAFLORES Hola, soy Jesús del Zamora y amo Miraflores. ¿Por qué? Porque es una ciudad comprometida con sus vecinos y la tranquilidad de sus parjes te sumergen en una paz imposible de encontrar en otros lados. Por eso te invito a votar por Miraflores, la ciudad que vivamos en el corazón. We love Miraflores. Miraflores